El grupo de la asociación Las Bajeras de Pinseques era el encargado de abrir la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. Este año hay 620 grupos, casi 100 más que en 2014 que hubo 531. Este viernes ha tenido lugar el sorteo que ha establecido el orden de salida. El objetivo es establecer una preferencia y un orden para la salida de la ofrenda, que no sea estrictamente el número o el momento en que la gente se inscribió, sino sacar un número de referencia a partir del cual se pueda ordenar y estructurar las 620 peticiones que ha habido de grupos para participar en la ofrenda de flores. Será previsiblemente el miércoles de la próxima semana cuando se conozca el orden definitivo, ya que hay que preparar una lista que incorpore las peticiones de 87 grupos que han solicitado salir a las 7 y media y otros 139 a partir de las 2 de la tarde. Por el momento aparecen representados un total de 18 países extranjeros con 26 grupos.